¿Tienes pendiente el pago de algún comparendo por no usar el tapabocas en pandemia o por cualquier otro comportamiento contrario a la convivencia? Esta multa ahora la puedes pagar con trabajo comunitario, como recuperando parques, limpiando la ciudad, apoyando en la ciclovía y mucho más. Si tu inflexión fue entre el 1 de agosto de 2017 y el 27 de enero de 2022, puedes ingresar a la página gobiernobogotá.gov.co y verificar si aplicas al programa. Después debes registrarte en las páginas web de las Secretarías de Seguridad o de Gobierno o al WhatsApp 310-710-0882 para ser parte de esta iniciativa. También puedes hacerlo presencialmente en CADES, SuperCADES, Casas de Justicia, Alcaldías Locales y aquí, en la Secretaría de Gobierno. Así quedarás en agenda para iniciar las jornadas comunitarias y saldar tu deuda. En este momento hay 304 mil personas que tienen este tipo de multas y podrán pagar con trabajo comunitario. En la Bogotá que estamos construyendo hay segundas oportunidades.